Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast con Ríe al Escribir. Recuerda que no solamente ya estamos vía auditiva, vía podcast, sino que también esta entrevista está siendo grabada para el canal de YouTube, para la lista de difusión, para el blog, para Spotify, para ebooks, y de vez en cuando voy a procurar que si hay una valla en la calle que salga el podcast, pues yo también lo voy a hacer. De entrada, yo tengo el privilegio, el honor de que una amiga en común me viera con el clavo efecto para yo conocer a una de las mujeres, que te aseguro, de entrada, aunque yo no la haya escuchado hablar así mucho, pero de entrada, yo lo sé, mi instinto no se equivoca. Yo sé que esta mujer va a ser un antes y un después en el podcast en temas de liderazgo femenino. Así que eso a mí no me cabe, pero ni la menor duda, tengo el privilegio de presentarte a Lucía Canabal, mentora de liderazgo femenino. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luc? Hola, Melina, muchísimas gracias. Estoy feliz de acompañarte aquí en tu programa, Sonríe al Escribir. Estoy feliz de este tiempo que nos dedicamos, de compartir contigo este espacio y de disfrutar con la audiencia y contigo de este momento grandioso para mí. Muchísimas gracias, Melina. Como buena periodista, yo hice mi ejercicio, por si me estás escuchando. Yo sé que el programa se escucha de diferentes... Bueno, es la que me está escuchando en el metro, la que me está escuchando en la micro, la que me está escuchando en el taxi, en fin, la que me está escuchando desde casa. O sea, como buena periodista, yo hice mi investigación previa. Entonces llego y le digo, Lucy, pásame un poco de tu actividad profesional. La tijada se me fue al suelo. Cuando veo y voy a procurar compartirte un poco de lo que ha sido la vida profesional de Lucía para que puedas entender la magnitud de lo que se viene. Lucía imparte consultoría especializada a profesionales a fin de identificar los pensamientos, emociones que paralizan a las mujeres para potenciar su liderazgo personal y profesional. Es creadora del método Lidera 100% que aplica sus mentorías y espacios grupales a través de programas, talleres y círculos de mujeres. Este método está creado a través de herramientas de PNL, neurociencias, coaching por valores y mindfulness, pero haberlo dicho bien, y su experiencia en el desarrollo personal que ella valida y entrena todos los días. Trabajó en el sector del turismo en el Reino Unido. Ha sido creadora y fundadora de tres empresas con foco en la mujer y en el área de comunicaciones. Es coautora de un libro que se llama La Magia del Coaching para Niños. Y no solo por eso, ella se aventuró también en el mundo del podcast y tiene uno que se llama Lidera con Actitud. Es decir, que en temas de liderazgo femenino, no creo yo conversar con una experta más experta que tú. Muchas gracias Melina. Bueno, siempre es un orgullo escuchar y sobre todo cuando una persona como tú, periodista, lo transmite también, lo transmite con tanto entusiasmo y de una manera tan bonita. Gracias, de verdad, y gracias por presentarme y por contar parte de la historia. Yo creo que hay veces que las mujeres, cuando llegamos ya a una edad, tenemos ya una experiencia, tenemos un recorrido profesional y siempre parece más de lo que es. Pero la vida nos va llevando y las que somos de tomar acción, pues vamos siguiendo nuestro instinto y nuestro desarrollo y desde ahí vamos creando. Y en este caso, últimamente he estado creando proyectos y ahora estoy a full entusiasmada con este proyecto de liderazgo femenino que se llama, como tú has bien mencionado, Lidera con Actitud. De verdad que espectacular. Vamos a entrar en materia porque hay muchas cosas. Yo preparé, yo preparé más o menos, sí, yo preparé, tengo que sacarle el jugo a esa mujer, yo tengo que exprimirla, ¿ok? Tal vez si tú le preguntas a una experta financiera qué es el liderazgo femenino, ella va a decir, bueno, es la capacidad que tiene la mujer de tener su dinero y manejarlo, probablemente, ¿ok? Si tú le preguntas a una, a ver, a una persona, a una nutricionista qué es el liderazgo femenino, a lo mejor, ¿quién quita? Y dice, bueno, es la forma y la manera exacta de cómo cuida la mujer, la libertad que tiene para cuidar de su cuerpo, ¿ok? Pero viendo una visión más empresarial, viendo una visión más completa de lo que puede ser el liderazgo femenino, ¿cuál es tu visión? ¿Qué crees tú que puede ser definido como liderazgo femenino? Liderazgo femenino, me voy a ponerlo en las palabras de muchas de las mujeres, de mis alumnas y mis clientas, como ellas cuando les preguntas qué es liderar su vida, porque yo parto de un liderazgo personal para aplicarlo a un liderazgo profesional, ¿no? Que para mí siempre va acompañado tu vida personal con tu vida profesional. Entonces, yo lo veo como esa capacidad que tienes de llevar las riendas de tu vida, coherente siempre a los valores que sientes en ese momento de tu vida. Como sabemos, los valores van fluctuando, van cambiando según la etapa de nuestra vida, entonces es importante identificar qué valores son importantes y son prioritarios en el momento en el que estás y los objetivos que tienes de vida. Cuando hablo del liderazgo femenino, no hablo de un liderazgo que tiene que ser solo ejecutivo, sino un liderazgo de día a día, un liderazgo de crear tu día, un liderazgo en las que todos, todas, tenemos la posibilidad de liderar. Porque lideramos desde el momento en que nos levantamos, desde la actitud con la que nos levantamos, desde cómo nos hablamos cuando despertamos, desde cómo creamos ese día. Yo tengo una herramienta, Melina, que trabajo todos los días diariamente, que es crear mi día, visualizar mi día. Siempre lo escribo porque a mí me gusta plasmar todo por escrito porque desde ahí es más fácil visualizarlo y aplicarlo. Entonces, tengo esta herramienta que es crear tu día tanto a nivel personal como profesional como social. Y desde ahí me imagino mi día. Y digo, bueno, pues a ver, voy a poner un ejemplo, si me permitís. A nivel profesional, pues tengo una reunión de equipo. Pues cómo voy, cómo visualizo esa reunión. Pues visualizo una reunión práctica, una reunión donde vamos a obtener soluciones, una reunión donde yo voy a poner esa actitud para liderar y para que todo salga de la mejor manera. Y entonces me la imagino, me la imagino y la escribo. Lo mismo a nivel personal. Pues hoy voy a caminar, esa media hora que me propongo todos los días. Voy a beberme, pues dos litros de agua. Voy a tener, aunque esté cansada, voy a tener esa actitud de conversación con mis hijos. Pues de una forma, pues con esa... Yo siempre cuando hablo de actitud, hablo de una actitud que yo intento siempre implicar en mi vida, que es una actitud generosa y una actitud con energía de amor. Porque luego podemos hablar de ese tema. Y a nivel social, pues eso, si vas a quedar con una amiga, si te vas a tomar un café, o si vas a quedar con algún familiar, o tienes algún evento donde tienes que socializar. Pues también imaginarte cómo va a ser ese evento y cómo va a ser ese especial. Entonces, desde ahí, por eso os digo que desde ahí tenemos 24 horas. Bueno, algunas estamos durmiendo, entonces está trabajando, está liderando el inconsciente para nosotras. Pero sí que tenemos, cuando somos conscientes, tenemos esas horas que son bastantes para crear nuestro día. Y es muy diferente crear nuestro día a salir a la calle diciendo a ver qué pasa en este día, con unos pensamientos a lo mejor no negativos. Entonces, tú, nosotras somos responsables, que es lo más importante, y somos las coautoras, las líderes. O sea, lo digo las coautoras porque escribimos al final muchas veces lo que queremos lograr. Hay situaciones que nos llegan y tenemos que, y según la actitud que le pongamos, vamos a responder de una forma o de otra. Pero sí que somos responsables de cómo lideramos nuestra vida y qué actitud ponemos a lo que nos llega a nuestra vida. Y qué actitud ponemos a las responsabilidades que tenemos en nuestro día a día. Y qué actitud ponemos al momento en el que convivimos y vivimos con otras personas. Entonces, por ahí es donde yo trabajo y donde yo entreno con mi método, como tú has mencionado fantásticamente antes, método de liderazgo 100%, que está basado y creado a través de formación, que llevo 12 años en el mundo del desarrollo personal, con métodos y herramientas de programación neolingüística, de coaching por valores, como decía antes, alineada. Ese liderazgo, ese estilo de liderazgo que es diferente para cada una de nosotras porque va con nuestros ritmos y va con nuestros valores. Cada una de nosotras creamos nuestro liderazgo siempre desde nuestra fuerza interior, desde nuestro poder interior. Y para ello tenemos que ir conociéndonos poco a poco. Por eso yo siempre digo que para liderar bien nuestra vida debemos de tener una autoestima equilibrada. Por eso en mis cursos trabajo, yo tengo como un escalonado de cursos y el primero de ellos, bueno, cuando si os inscribís a mi página web Melina en www.lideraconactitud, ahí tenéis gratuitamente al inscribiros las claves para elevar tu autoestima. Y luego, como escalonado, ya tengo un curso que va a salir la próxima semana porque es la antesala de otro curso que después si quieres hablamos. Claro que sí, vamos a hablar de todo eso. Que habla de cómo equilibrar tu autoestima, de esas ocho claves, del desarrollo de esas ocho claves. Y todo en lo que yo trabajo me gusta que sea práctico, que tú lo puedas entrenar, que no te quede solo la palabra, no te quede solo la lectura de lo que yo te estoy contando, sino de que tú puedas aplicar ese método, ¿no? Y ese método se aplica pues con ejercicios, con plantillas de ejercicios, se aplica con meditaciones, por eso el mindfulness se aplica con visualizaciones y se aplica con activaciones que puedes ejercitar en cada una de las estrategias para elevar tu autoestima. Entonces, bueno, pues todo ello tiene un componente de trabajo, de formación, de conocimiento. Y lo más importante, todo ello tiene una aplicación entrenable y aplicable diariamente en la que yo me entreno y aplico diariamente y todos los días aprendo tanto de lo que yo voy haciendo como de mis alumnas y de las personas que quieren y se sienten que quieren trabajar conmigo y que les acompañen el proceso. Todo es un proceso, pero... Básicamente, liderar, tú lo ves como especie de, a ver si lo entendí, o por lo menos si entiendo tu visión, como especie de un músculo que hay que desarrollar y que hay que desarrollarlo con cierta actitud o con una actitud específica. Muy bien explicado. Efectivamente, es como cuando tú vas al gimnasio y estás entrenando las abdominales o estás intentando entrenar musculatura, pues esto es igual, o sea, es entrenar ese músculo que trabajas. ¿Y cómo lo entrenas? Pues haciendo consciente muchos temas. Por ejemplo, ¿cómo me hablo yo? ¿Qué diálogo interior tengo yo? Hacerlo consciente. ¿De qué me estoy alimentando? Ver de dónde sale ese diálogo interior, transformarlo, reformularlo y ir mejorándolo. Y en el momento que tú empiezas a reformular y a hacer consciente todas estas herramientas, te vas a sentir mucho mejor, te vas a sentir mucho más capaz, te vas a sentir más plena. Y a partir de ahí es cuando tú vas a decir, caramba, ya estoy comenzando a liderar mi vida con actitud. Y ya no solo es beneficioso, lo bueno de todo esto es que ya no es solo beneficioso para una misma, porque ya se siente capaz de liderar su vida, porque ya se siente pues con esa claridad para hacerlo, porque ya se siente con esas herramientas para llevarlo de la mejor manera posible, porque ya se siente, sino también pues en tu trabajo, con tus compañeros, en tu familia, con tus hijos. Yo siempre lo comento a mis mujeres, siempre les digo, y ellas son además una de las cosas que quieren, ¿qué legado, qué mejor legado le vas a dejar a tus hijos que tengan una madre que lidera con actitud? Que lidera con actitud. Tu vida. Y en el momento que tú lideras con actitud, tu vida personal lo vas a aplicar, de una manera más rápido o menos rápido, lo vas a aplicar a tu parte profesional también, porque ya te vas a hablar de una manera diferente, vas a tener más claridad en tus acciones, vas a quitarte esos pensamientos negativos y los vas a poner en acción, vas a empezar a aceptar lo que te llega de una manera más, intentar controlar las situaciones que llegan a tu vida. Y todo al final se va encajando, se va alineando y va formando un liderazgo a tu estilo, coherente a tu estilo, alineado a tu estilo, donde tú te sientes a gusto, donde te sientes en paz, donde te sientes equilibrada y donde te sientes que depende de ti. Y cuando depende de ti, hay veces que se acaban las quejas, se acaban las culpas, se acaba darle importancia al poder exterior, porque sabes que la que tienes el poder para ello, para liderar tu vida, y la que tienes la responsabilidad para ello eres tú. Y eso no es un agobio, todo lo contrario, eso es un regalazo. Total. El informe del Monitor de Emprendimiento Global del año de 2018 reveló que en Latinoamérica y en el Caribe hay una tasa muy alta de mujeres emprendiendo y esto está replicándose en España y en otros sitios de Europa. Para que tú tengas una idea, en Latinoamérica, por cada 20, 17 son mujeres. Esto contrasta con algo que es la tasa de deserción. O sea, al mismo tiempo que las mujeres tienen una iniciativa muy grande por emprender, los emprendimientos, valga la redundancia, se están cayendo, están viniéndose abajo a los tres años. O sea, el primer año, de hecho, el primer año, según el informe, se está cayendo aproximadamente la mitad, el 50%. Entonces, ¿cuál es la lectura que yo le doy? Tú empiezas muy animada, pero después, ¡pum!, caes en picada. Según el informe, la mayoría de las limitaciones son emocionales. Es decir, a las mujeres nos da miedo fracasar. ¿Por qué crees tú que esto está pasando? ¿Por qué crees tú que hay mujeres que nos estamos levantando a iniciar un proyecto, una marca, un negocio, y nos llega a los tres años? Y al primer año, estrepentosamente se cae. Bueno, yo puedo hablar ahí también desde la experiencia. Al principio, cuando empezamos a emprender, pues para emprender hace falta, pues como para todo. Una ayuda, ¿no? Una ayuda, unos pilares, dónde se tiene que sostener esa empresa. Porque hay veces que empezamos queriendo hacer todo porque decimos, no es que no puedo delegar, ¿por qué tengo que hacer yo todo? Porque si no, ¿cómo voy a salir de ello? Y de todo no sabemos hacer, ¿no? Y las mujeres, un 80% de mujeres tienen algo en común, que es intentar ser perfeccionistas. Entonces, intentar hacer todo, no delegar nada, y tirar por ellas mismas. Por ello, yo siempre, yo pertenecía a la vicepresidencia aquí en La Coruña, que es donde vivo ahora, de jóvenes empresarios. Y básicamente, creo que un apoyo, tanto profesional como emocional, como acabas de decir tú, dentro de una comunidad que esté haciendo, que esté emprendiendo, como estás emprendiendo tú, es un recurso muy potente para estos emprendedores, para siempre. Porque al final, todos necesitamos ayudas. Nosotros estamos en continua transformación, en continuos procesos de diferentes temas. Y lo que es importante es cada uno, con la capacidad que se encuentre en ese momento, con la mentalidad que tenga. Porque al final, todo también está muy comprometido con la mentalidad de éxito que tú tengas. Y esa mentalidad de éxito también se va construyendo, que eso también es otro de los temas que yo trabajo en mis cursos. Pero para esa mentalidad de éxito, también tienes que sentirte merecedora, que también es un fallo que nos ocurre a las mujeres, que no nos sentimos merecedoras del éxito. Más que miedo al fracaso, yo creo que tenemos miedo al éxito. Y lo digo en alto, porque el fracaso, cuando estás pensando en él, efectivamente llega. Pero yo analizando, identificando los pensamientos y las emociones, hay muchas de las mujeres y me dirás, ¿pero cómo que tengo miedo al éxito? Sí, a sentirnos merecedoras, a sentirnos que podemos escalar, a sentirnos que podemos pedir ayuda. Si tú eres merecedora, dices, voy a pedir ayuda aquí, voy a subcontratar este tema, voy a ver cómo otra mujer que ha hecho esto, lo ha hecho. Entonces eso es pedir ayuda. Y yo creo que es uno de los temas que más nos falla, pedir ayuda. Pedir ayuda a personas que ya han pasado por ese camino, que han sufrido un camino y que a lo mejor te pueden aliviar y te pueden ayudar a potenciar en esos inicios, en ese medio plazo que estés tú en tu negocio. Y si nos basamos en esas comunidades de apoyo o en esos profesionales de apoyo que te echen una mano para sentirte más capaz, para sentir lo que te está haciendo falta en ese momento e identificarlo para ponerlo en acción, y ahí tendríamos negocios de éxito. Pero creo que se empieza, lo digo también a nivel personal, cuando comencé yo, se empieza queriendo hacer todo, sin pedir mucha ayuda, un poco con la emoción y las ganas, pero la empresa requiere también unos pilares, requiere una buena intención, requiere una estrategia, requiere unos ajustes de la estrategia y luego requiere unas acciones alineadas a todo ello. Y saber que el emprendimiento, como tú sabes Melina, va cambiando, hay las necesidades del cliente aquí en Torientes, también hay que ir ajustándolas, hay que ir cambiando. Y repito, creo que es muy importante el acompañamiento. Yo siempre, últimamente ya con mis proyectos, siempre me sirvo y me acompaño de personas profesionales que me echen una mano en lo que yo no tengo la fortaleza o no tengo las habilidades, y desde ahí me siento más segura, porque cuando vas bien acompañada también te sientes segura. Es como cuando vas a tener un proceso de entenderte a ti misma o de seguir un camino. Si tú vas acompañada de alguien profesional, te sientes mucho más seguro y cuando te sientes mucho más seguro, vas a tener más mentalidad de éxito. Si tú no te sientes seguro, si tú no tienes una autoestima clara para tu proyecto, al final fracasa. Y yo creo que una de las razones es esa, la falta de pedir apoyo, la falta de pedir ayuda, la falta de creernos merecedoras del éxito y eso yo creo, no sé si tú estás de acuerdo Melina, que está cambiando o lo tenemos que cambiar las personas que creemos en el liderazgo femenino, las personas que creemos en nosotras mismas y para ello, para ello tenemos que creer en nosotras mismas. Y a lo que no llegamos, pedir ayuda. Y a eso voy. Hay algo que ha cambiado en el trabajo para las mujeres. Yo recuerdo, y no sé si estoy segura que en España suceda igual, hace unos años el tema de emprendimiento femenino era una cosa que, o sea, ni frío ni calor, ese tema ni siquiera se tocaba, no estaba en el tapete, probablemente había mujeres ganando mucho dinero y nadie sabía y ninguna mujer tenía algún tipo de referente, como digo yo, de cuenta espejo. Una cuenta espejo para mí es una cuenta que tú dices, yo me veo reflejada con ella, yo me veo reflejada con sus valores, yo me veo reflejada con su persona, con su ejemplo. Ella para mí es un ejemplo, yo, cónchale, yo, ella a mí, si una de ellas está, pues yo también lo puedo hacer, porque mira cómo ella lo ha logrado, ¿no? Ese tipo de cuenta. Entonces, hace unos años, hace, no sé, 10, 20 años, ojo, no tanto, prácticamente unos años, estos temas no se veían. No se veían. Claro, también no había redes. Entonces, por ejemplo, hablar con una mentora en España, y vamos a hacer el ejercicio aquí, era, o sea, impensable, era impensable, o por lo menos, sí lo era, pero las oportunidades que tenían las mujeres a ese acceso, es muy limitado. Ahora no, ahora tú haces una videollamada por WhatsApp, desde el barrio más humilde, hasta la casa con más dinero, con más recursos, y lo hacen perfecto. La tardación es tener saldo en el teléfono, ¿no? Estas cosas no pasaban. Hacer este tipo de colaboraciones no pasaba. Aprender de manera tan rápida, tan dinámica, no pasaba. Sino que tú tenías que ir a la universidad, sentarte, escucharle los cuentos al viejito que tenía 78 años, porque tú pensabas que ese era el único, que, ah, 10 años, no es, o sea, la de 30 que lo había currado, como dicen ustedes, que se había trabajado, no, 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 no. El que sirve es las que tienen, no sé, el que tiene 150 años, o sea, no se creía que las mujeres podíamos hacer tantas cosas. Esto sin sonar extremadamente radical, porque no es la nota. Lo que quiero decir es que si tú has visto cambios en la manera de trabajar de nosotras las mujeres, ¿qué has visto tú? Pues mira, yo he visto que hay cambios ya en la educación, ¿no? Porque lo que acabas de comentar tú, en la educación ya no te daban esa posibilidad de emprender, ¿no? Parecía que vivíamos en esas etiquetas, como dices tú, de tener que seguir siempre a los mismos maestros a los que escuchábamos presencialmente, pero ahora, pues como has compartido tú, Melina, muy bien, tenemos grandes posibilidades, porque tenemos los medios de comunicación, podemos estar siguiendo una charla en Harvard, podemos estar siguiendo tu programa de podcast, podemos estar aquí haciendo un directo España-Chile, podemos estar abiertos a encontrar, tenemos muchos, ahora tenemos muchos recursos, Sí, tenemos muchos recursos. Entonces, creo que desde ahí hay un cambio, hay un cambio, tenemos muchas posibilidades también de darnos visibilidad a través de todas estas plataformas, de, pues eso, de online, de redes sociales, y de poder transmitir nuestras experiencias, nuestros conocimientos, para que otras personas que a lo mejor están en el escalón más bajo que nosotras, que nosotras a lo mejor hemos pasado ese escalón, pues poderles transmitir cómo seguir avanzando, como comento yo, cómo me ha pasado a mí, yo he tenido mentores, he tenido, yo he invertido en mi formación, mentores y personas que me han ayudado, que no son, como dices tú, como bien has dicho, pues solo los catedráticos que están en la universidad, o las personas que te encuentras. Muchas veces hay experiencias de una persona que te encuentras en la calle, o una persona que ha pasado por la misma experiencia que tú, que te puede ayudar mucho más que alguien que te ha explicado una lección de una asignatura de la universidad, o una lección de una asignatura del colegio, o lo que sea. Entonces, sí, creo que las mujeres, ahora también hay más conciencia social, en Latinoamérica y en España, de la importancia que es el emprender, de las posibilidades que da, si tú emprendes, puedes, pues eso, vivir de tu propio emprendimiento más, con una, bueno, con una visión un poco más grande de negocio, dar trabajo a otras personas, y eso te potencia mucho, te potencia mucho como mujer, te potencia mucho como persona, y te da mucha satisfacción. También te da eso, en el momento que tú emprendes, estás 24 horas pensando también en tu negocio, pero bueno, es una forma, como digo yo, de liderar, de crear, también, las mujeres tenemos un poder creador increíble, no solo creador como madres, yo siempre lo digo, sino creador como, de proyectos, creadoras de, de buenas relaciones, creadoras de buenos diálogos, creadoras de, de ejecución, creadoras, tenemos mucha, tenemos la energía femenina, nos viene muy bien ahora en esta época también, pospandemia, yo ya le quiero llamar post, aunque estemos en ella, pero quiero verla ya como post, quiero instalarme ahí, tenemos una, una gran ventaja, una ventaja de que somos flexibles, tenemos capacidad de adaptación, tenemos capacidad de, de negociar, de escuchar, de ver posibilidades, y eso nos da muchísima fuerza, muchísima fuerza, yo siempre hablo del liderazgo femenino, no en contra de, de una, de la energía masculina, ni de estar con, ni de cooperar con los, con los hombres, todo lo contrario, veo un equilibrio entre, entre las dos, todas las mujeres sabemos que tenemos energía, las dos energías masculina y femenina, que eso sería, sería otro podcast, pero, pero, pero sí, pero sí, yo creo que tenemos las oportunidades, que la sociedad nos está ofreciendo también oportunidades, para destacar, y tenemos los recursos, entonces, solo hay que aplicarlos, como había dicho antes, ir bien acompañadas, como has dicho tú, y, y con esta disponibilidad, de decir, pues estamos en Latinoamérica, hablando con España, nos podemos echar una mano, podemos cooperar, podemos crear sinergias, podemos ayudarnos, y, como todo, al final es la persona con la que te sientes en sintonía, con la que dices, esta persona es a mí la que me va a ayudar, para conseguir esto, para conseguir que mi proyecto mejore, para conseguir que yo me sienta más segura, para este tema personal, y, y, y tenemos la suerte de que podemos elegir, que, que al final, el liderar es también, es también elegir, elegir, claro, total, las mujeres tienen talentos innatos, que facilitan el camino de los negocios en femenino, las mujeres tenemos muchos dones, y muchos talentos, cada una tenemos, diferentes, o sea, nacemos, yo creo que los talentos son regalos, y nacemos con ellos, yo hago, yo he hecho con mis clientas, siempre le hago un test de fortalezas, para ver, en, en qué talentos destacan más, y desde ahí podemos aportar mucho a la sociedad, por eso, a mí me gustan mucho las colaboraciones, porque cada una de nosotras tenemos, unos talentos diferentes, y entonces, cuando cooperamos, las mujeres, con diferentes talentos, hacemos, pues eso, como dice la frase, sola vas más rápido, pero, pero en comunidad vas más lejos, ¿no? Por eso, Cristina, me encanta, me encanta esta oportunidad que me has dado, de estar aquí en tu podcast, Sonríe al Escribir, porque me da esta oportunidad de hablar contigo, de compartir, y de estar con tu audiencia, y eso para mí es eso, es cooperar en proyectos, y proyectar, proyectar una mentalidad un poquito más, más grande, de las vivencias, de las experiencias, en las que estamos, cada uno de nosotros, entonces, sí, correspondiendo a, las mujeres tenemos diferentes talentos, cada una somos, la vida y el universo nos ofrece, y el más allá nos ofrece unos talentos, cuando nacemos, lo que hay que hacer es identificarlos, saber cuáles son, y proyectarlos, y no tener miedo, de proyectarlos al mundo. Súper importante, ¿cómo motivar a las mujeres, para que se vuelvan cada vez más líderes? Pues, la mejor motivación, es creer en ti misma, y para creer en ti misma, vuelvo a lo que comenté antes, pues, yo trabajo con unas claves, de autoestima, y practicar, practicar, y practicar, entrenar, entrenar, y entrenar, como comentaste tú antes, entrenar el músculo, para llegar a una, una autoestima equilibrada, y a partir de ahí, ya vas a entrar en la conexión, de liderazgo, porque te vas a sentir, con una autonomía, y con una autoestima, equilibrada, para liderar tu vida, con esa actitud, que queremos todas, que es una actitud, pues eso, generosa, de amor, y dejar el miedo, que el miedo nos sirva, a veces para el impulso, de poder hacer cosas, pero no proyectar el miedo, en ese liderazgo, sino con mucho amor, y con mucho, y con muchas ganas, y con, y intentar hacerlo todo fácil, porque a veces, yo creo que nos complicamos, mucho la vida, nos liamos, no, elegimos, hacemos elecciones, que a lo mejor, no son coherentes, con nosotras, entonces, no salen bien las cosas, proyectar bien, esa intención, o sea, si tú tienes una intención, asegurarte, que esa intención, está alineada a tus valores, que no, que no sea una intención, que está desalineada, a los objetivos, que quieres lograr, porque es que nunca, nunca, nunca se va a lograr, o sea, a veces decimos, no, es que a mí esto no me salió, y dice, pero qué intención le pusiste, no, pues le puse una intención, o las personas que dicen, no, para mí, mi valor principal, es el trabajo, sí, sí, y sí, pero lo que pasa que, no, perdona, mi valor principal, es la familia, sí, sí, pero es que trabajo, desde seis de la mañana, a once de la noche, y es que no la veo, entonces, ahí algo está fallando, ahí viene el estrés, ahí viene el sentimiento de culpabilidad, ahí viene no dedicarte un espacio para la familia, que es tu prioridad, tenemos que ser, lo primero que tenemos que hacer, es sincerarnos con nosotras mismas, y desde ese sinceramiento, comprometernos, yo siempre en el curso que, en los incursos que imparto, y las mentorías individuales, que también realizo, la primera acción que les pido a mis clientas, es un contrato de compromiso con ellas mismas, claro, ser intencional, total, totalmente, ¿cómo empoderar a una emprendedora, para que se arriesgue, en mercados emergentes, como el digital, yo sé que tú, tú tienes como varias, una empresa, por ejemplo, de turismo, creo que fue la cosa, después, bueno, Meli, de eventos, o sea, te has arriesgado, ¿no? La historia, te has arriesgado, tal vez en mercados, que en aquel momento, no sé si eran tuyos o no, pero lo hiciste, ¿cómo, cómo haces, cómo, cómo creer, especialmente en temas digitales, fíjate que, no sé si todavía te pasa, pero yo tengo alumnos, así en clase, en asesoría, ay, es que a mí me, a mí me da una cosa, para salir en una historia, Meli, a mí me da miedo eso, a mí me da vergüenza, a mí me da vergüenza, una amiga, en un post, dijo algo muy cierto, y me dijo, y dijo, eso no es vergüenza nada, eso es miedo, eso es miedo, eso es miedo, de las mujeres, esa voz interior, que nos está diciendo, tú no eres lo suficientemente capaz, y merecedora, de salir frente a la cámara, yo solo tengo, eso es miedo, y a mí eso me hizo clic, de verdad, y digo, bueno, ¿será que, realmente las mujeres, tienen miedo a arriesgarse, a apostar por otros mercados, aunque no sean de, yo voy a ver, yo voy a ver, claro, en el, a ver, en arriesgarse, de manera sana, no es que de repente, yo voy a salir mañana, a decir, pues me voy a arriesgar a hacer, no sé, haz de astrónoma, y yo de astronomía, pues, no sé nada, ¿no? Hablo de arriesgarse, de decir, bueno, pues yo me voy a arriesgar, a hacer un podcast, aunque yo, en mi vida, he hablado con, yo me voy a arriesgar, a hacer un video, yo me voy a arriesgar, a invitar a esta persona, a hacer un live conmigo, yo me voy a, a ver, yo no sé hacer este tipo de pastel, de torta, todo depende de donde tú estés ubicada, en el, pero yo lo voy a inventar, a ver qué hago, y, ¿cómo, cómo haces tú, o cómo has hecho tú, para ver, despierta, y yo, en mi caso, me dan ganas de meterle un, un golpetito, pero, ¿cómo crees tú, estamos siendo arriesgadas lo suficiente, todavía no falta, ¿qué dices tú? Pues, Melina, sí, a ver, lo que yo hice, en su momento, yo es que, es pararme, o sea, muchas veces tienes que parar, y escucharte, escuchar hacia donde quieres ir, ¿no? Y, toda mi vida fue, un poco, a nivel profesional, y proyectos, de escucharme, de tener como ese sexto sentido, que te llama, al siguiente proyecto, y a partir de ahí, pues, quitar esas excusas, yo a mí me gustaría compartir, aquí, si me lo permites, una anécdota, que, que yo la cuento, cuando tengo, pues, conferencias, porque, pues, hablo de la visualización, tengo dos, muy interesantes, tengo varias, pero bueno, me gustaría compartir estas dos, una es, estaba yo en el Reino Unido, yo estuve trabajando en el Reino Unido, ocho años en Londres, y después de trabajar en el sector turístico, que ese sí que era un sector familiar, pues, decidí que quería entrar en el mundo de la comunicación, me gustaban mucho las cuentas de, de consumo, de moda, bueno, en esa época, pues, yo tenía eso, 25 años, y, y me gustaba todo ese mundo, y además Londres, pues, estaba muy en boga, con todo ese tema, entonces, yo lo que hice, fui, con mi español, inglés, como digo yo, que no tenía un inglés británico, fabuloso, fui a una guía, de empresas de comunicación, y seleccioné las que me gustaban, imprimí mis currículums, me fui, con los currículums, debajo del brazo, fui a la zona del Soho, entré en varias, y entré en una, que yo tenía muchas ganas, que es una empresa, que se llama Attenborough Associates, una empresa británica, que llevaba cuentas de moda, cuentas de, 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 de moda, sobre todo de moda, y de producto, también de decoración, y entré allí, con mi span inglés, y le dije, que traía mi currículum, que mi nombre era Lucia Cannaval, y que yo quería trabajar ahí, me dijeron, que porque quería trabajar ahí, oye, bueno, porque es una de las empresas, que yo he seleccionado, y me gustaría, entrar en esta empresa, bueno, pues cuál fue mi sorpresa, que al día siguiente, me llamaron, me dijeron, que quería, quería entrevistarme, el director de la empresa, me entrevistaron, y a los dos días, estaba yo, allí con el puesto, en esa empresa, llegaba, llegaban todos, todos los días, miles y miles de currículums, donde les contestaban, a todos lo mismo, en este momento, in this moment, there is not any availability, please contact, do not hesitate to contact us, pero bueno, como no hay disponibilidad, en estos momentos, muchas gracias, por su, por su, por su tiempo, por su tiempo, como los ingleses son muy buenos, formulando, y tal, y entonces, bueno, pues eso es una anécdota, que a mí me pasó, entonces, aquí me gustaría añadir, que lo que quieres, no, no lo dejes de hacer, y no dejes el instinto, y no sigas las etiquetas, no, es que hay que mandar currículums, porque tal, o es que tienes que tener un contacto, para entrar en no sé dónde, sigue tu instinto, échale valentía, trabaja la valentía, que también hay formas de activar la valentía, yo trabajo, yo trabajo con mis alumnas, la valentía, no tengas miedo a dar visibilidad, no pasa nada, a lo mejor te van a decir, no tengas miedo al no, es que a veces tenemos miedo, que nos digan que no, si nos dicen que no, pues hemos aprendido algo, a mí me han dicho, a mí me han dicho muchas veces que no, pero veamos todo eso, como una parte de, pues si me dicen que no, pues, pero por lo menos lo he intentado, o sea, intentarlo, intentar ir a por nuestros sueños, no quedarnos con, bueno, con el sabor de, yo lo podía haber hecho, pero no lo hice, porque tal, o te quedas en la queja, o con ese diálogo interior, es que me da miedo, y lo mismo con lo que dijiste tú, con traspasar la pantalla, con lo digital, pues si te apetece hacer una torta, te apetece hacer un pastel, y lo haces fenomenal, porque a toda tu familia le gusta, ¿por qué no vas a subirte un canal de YouTube, y compartir con el mundo, cómo haces tu pastel, pues bueno, pues hazte esa prueba, nos tenemos que retar, a nosotras mismas, no retar solo a los que tenemos al lado, sino retarnos a nosotras mismas, venga, pues voy a sacar este canal, y me voy, y me voy tal, y voy a mirar en YouTube, pues cómo me puedo grabar, si no lo sé, o voy a comprobar aquí, tal, o le voy a preguntar a fulanita que lo hace, cómo lo hace, y a ver si me dice, y todo es empezar, y como decía al principio también, es empezar, y eso es muy importante en el mundo empresarial, y no empezar desde la perfección, porque la perfección no existe, como yo siempre le digo a mis clientas, somos brillantes e imperfectas, todas como somos, y desde ahí, empezar, y no agobiarte con, tiene que ser todo perfecto, para atreverme al mundo digital, o atreverme a cualquier sector, o mira tu talento, mira lo que la intuición te dice, busca la manera de entrar en ese trabajo que quieres hacer, o en esa empresa, si ves que hay una necesidad, si ves que hay una necesidad de clientes, si hay una necesidad de producto, empieza poco a poco, a tu ritmo, yo no, yo efectivamente, no hay que arriesgar como dices tú, decir, voy a pedir un préstamo, y buscarme toda la vida, vamos a hablar de ese riesgo, y ese riesgo que va unido a una valentía, y a una visibilidad, entonces bueno, pues yo he compartido eso con vosotras, que fue real, que yo tenía 24, 25 años, vivía en Londres, y ahí estuve trabajando dos años, muy feliz, con todos británicos, yo era la española, con mi hispan inglés, y allí estaba, como una más, y nutriéndome de todo lo que me aportaron, y como esas, tengo muchas más anécdotas, pero al final es ponerle... Perdón, yo digo, Lucy, que a veces, no se trata ni siquiera de la que sabe más, se trata de la que se arriesga, no sé si te ha pasado, que tú a veces, y a veces veo hasta, lo veo hasta en comentarios, ay Dios, pero o sea, qué contenido tan general hay, pero qué contenido, eso me lo pude haber buscado en YouTube, pero no lo hiciste, pero no lo hiciste, ay, es que eso lo pude haber encontrado, no sé, en un artículo de blog, pero no lo buscaste, pero no lo buscaste, entonces a veces no hay ni siquiera, de la persona, y uno no sabe, uno no sabe, a ver, tú no estás por saber, si un detallito, que le hace falta a la otra, es el que necesita específico para avanzar, y uno cree que, pero es que la gente, realmente, la gente no va a saber eso, la gente no va a saber eso, ay, por favor, no, hay mucha gente que no lo sabe, hay mucha gente que todavía, no sé, está en cero, en temas digitales, hay gente que me dice, Meli, ¿qué es eso de vos? Meli, ¿qué es eso de, y no lo sabe, y es normal, es absolutamente normal, siempre va a encontrar una persona, que se arriesgue, y que lo explique. Y efectivamente, y ahí estás tú, a esa persona, que no lo sabe, se lo vas a explicar tú, porque tú ya has pasado, como estabas esa persona, hace unos años, tú a lo mejor estabas ahí, que no lo sabías, hasta el momento que descubres, cómo es y tal, entonces por eso, nos tenemos siempre que dejar ayudar, de las personas que vemos, que nos pueden ayudar, que nos dan confianza, y que van más avanzadas, que nosotros en el proceso de la vida, que no significa que luego, a lo mejor van avanzadas, en unas cosas y en otras no, entonces esa confianza, y esa alianza de mujer y mujer, para poder seguir avanzando, y que si no tienes valentía, es normal, pues vamos a trabajar la valentía, que se puede trabajar, y si te da miedo, la visibilidad, pues vamos a trabajar la visibilidad, vamos a empezar con esto, y vamos a ver la manera que vamos a estar, y empujarnos, empujarnos, y la primera vez, sale un poco regular, la primera vez, sale a lo mejor regular, la segunda, sale un poquito mejor, y al final, vas cogiendo el ritmo, como todo, vamos entrenando el músculo, y vamos mejorando. Total, ¿de qué depende que una idea, pueda convertirse, en un proyecto exitoso, y rentable? Pues aquí me iría, a lo que comenté antes, en que la idea, tenga un fundamento, tenga unos pilares, que esa idea, bueno, yo siempre digo, que dentro de la idea, y de que el proyecto funcione, tiene que existir, por mucha estrategia que exista, si no hay pasión, y no crees en esa idea, no funciona, entonces tienes que creer en la idea, creer, tener una visión sobre esa idea, cómo la vas a crear, el para qué, el para qué, preguntarte el para qué de esa idea, para qué lo vas a hacer, preguntarte el cómo, lo vas a hacer, qué herramientas, y qué recursos, vas a utilizar, y luego, pues eso, el cómo, las estrategias, y poner las estrategias, en acción, para llegar a ese objetivo, planteado. Claro, Lucy, yo no lo dije al comienzo, pero, esta pregunta tiene mucho que ver, llegó a ser, concejal, de su sector, ¿ok? Delegada, política, de su sector, entonces, esto tiene mucho que ver, con gobernabilidad, y con apoyo, ¿cómo crees tú, que las empresas, públicas, y privadas, deberían de empezar, a ver, a moverse, a girar, a empezar a ver, los esfuerzos, que están haciendo, emprendedoras, para apoyarlo, ¿cuál es tu mirada allí? Mi mirada, es que sí, o sea, que cada vez más, lo que pasa es que, al utilizar bien, el presupuesto, cada vez más, hay más interés, lo que pasa es que, como pues eso, si tenemos una asociación de mujeres, pues tenemos que movilizarnos, pues para ir a los ayuntamientos, de la ciudad, para ir a pedir ayuda, vuelvo otra vez, a lo de pedir ayuda, para pedir ayuda, aquí dicen en mi tierra, el que no llora, o que no llora, no mama, o que no llora, no mama, el que no llora, no mama, si nadie sabe que tú existes, ¿cómo te van a ayudar? Efectivamente, entonces eso, porque la queja, como decías tú antes, hay que, así, sacudirla, un poquito, así, en el hombro, en el otro, y decir, venga, la queja se va, y ponernos a accionar, entonces accionar, y darnos visibilidad, y con la visibilidad, pedir ayuda, y claro que hay ayudas, y hay que eso, pues informarse, al que sepa, pues mira, qué ayudas hay para las mujeres, qué ayudas hay para este emprendimiento, qué ayudas hay para las asociaciones, qué ayudas tenemos, y pues eso, poco a poco, se van consiguiendo cosas, pero pedir, pedir ayuda, y dar visibilidad a nuestros proyectos, para que nos ayuden, creo totalmente en que la administración pública tiene que ayudar a lo privado, porque lo privado es lo que genera empleo, y lo que necesitamos, y bueno, pues saber a quién le tienes que pedir ayuda, y pedirla, y no dejarnos, no darnos por vencido, y luego, no solo depender las empresas de las ayudas, que sí que nos ayudan, sino que también buscar la manera, de que nuestros negocios, pues eso, tengan su financiación, también por lo que, por lo que vamos logrando, o una pequeña financiación, a veces pues también, hay que pedir al banco, depende del tipo de proyecto, pero que sí, que no olvidarnos, de que hay esas ayudas, crear sinergia, crear sinergia es espectacular, o sea, a ver, de qué forma, de qué forma los mecanismos, se pueden mejorar, flexibilizar, hasta qué punto, los tentáculos de alguien, puede extenderse, para llegar a más personas, ahora bien, vamos a hacer, ya terminada la ronda, de las preguntas, vamos a hacer, una ronda de preguntas rápidas, esto, para las personas, que yo entrevisto, ya saben de qué va, ok, bueno, siempre los tomo por sorpresa, me dicen, ah, es una ronda de preguntas, rápidas, fácil, y la idea es, que tú respondas, con lo primero, que se te venga a la cabeza, ok, sin, ¿sabes lo que voy a hacer? voy a ponerme la mano, en el corazón, yo siempre digo, que hay que, para no ir a lo mental, hay que ponerse la mano, en el corazón, para responder desde el alma, y desde el corazón, exactamente, son preguntas, rápidas, así que no hay, ah, también, tengo que aclarar, que Lucía, no conocía, ni, obviamente, ni las preguntas, que le hice, en el bloque pasado, ni estas, por supuesto, obviamente no conocía nada, ok, empezamos lo más rápido, a ver, ¿qué es lo que te motiva? La vida, ¿qué es, aquello que más te aburre, ¿cuáles son las cosas que más te aburren? La rutina, ¿cuál es la canción, que te enciende el ánimo? The Best, de Tina Turner, ¿qué es lo primero que haces, si te viene, cuando te viene a la idea, una idea de negocio, ¿qué es lo primero que haces, si te viene a una idea de negocio, ¿qué es lo primero que haces? Lo apunto en un papel, si hubieras tenido, la oportunidad, de dictar, una asignatura, en tu escuela, ¿cuál hubiera sido? ¿puede ser inventada? Oratoria, ¿cuál es tu bebida favorita? Un vino, un vino rico, de Ribeira Sacra, completa esta frase, una mujer líder, es una mujer que, que se siente plena y capaz, bueno, pensé que me lo ibas a poner más difícil, estaba yo ya ahí, ya me palpitaba el corazón, digo yo, uy, a ver, a ver, a ver qué preguntas indiscretas me van a hacer, que yo feliz, yo feliz, 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 ay Dios mío, bueno, por supuesto, este es Lucía Canabal, mentora de liderazgo femenino, Lucía, ¿en qué andas tú? ¿cuáles son los servicios que ofreces tú? Obviamente, ya, ya, en la entrevista, entendimos bastante, o por lo menos, me quedó muy, muy claro, ¿cuáles son los servicios? ¿en qué andas? ¿qué estás haciendo? Y por supuesto, ¿cuáles son las coordenadas de contacto? ¿dónde te podemos ubicar? Pues muchas gracias, Melina, y tu comunidad, pues el proyecto, como os dije antes, se llama lideraconactitud.com, ahí tenemos la página web, mis servicios son de mentorías individuales, tengo mentorías individuales y mentorías, un pack de mentorías, que sale, pues, con un precio más económico, tengo el programa, el programa Conecta, y el programa Transforma, unas de tres sesiones, y otras de seis, después tengo un, voy a hacer ahora un webinar, la próxima semana lo lanzo, un webinar gratuito, que os invito aquí a la comunidad, a que lo podáis escuchar y realizar, donde vamos a lanzar el curso online, del poder de elevarte a autoestima, que está basado en las ocho claves, para elevarte a autoestima, que os las regalo, al inscribiros en mi página web, donde vais a recibir, pues toda la información, de lo que hacemos, desde Lidera con Actitud, de las acciones que estamos realizando, de los proyectos que tenemos, y de muchas cosas más, luego tengo el programa Estrella, del que también estoy escribiendo mi libro, y está basado en este programa, que se llama, que lo suelo sacar tres o cuatro veces al año, que se llama, Los cinco poderes, para liderar tu vida con actitud, que yo lo considero como una escalada, del curso online, pasar al programa Estrella, Los cinco poderes para liderar tu vida con actitud, Estos dos programas, están basados en el método Lidera 100%, donde no solo escucháis vídeos, y me veis a mí, sino que hacéis ejercicios, visualizaciones, meditaciones, que acompañan a las lecciones, y a los módulos del programa, en el programa de Los cinco poderes para liderar con actitud, me tenéis que preguntar, cómo estamos de personas, porque no me gusta hacer más, el mínimo son siete, ocho, pero no me gusta que sean más de diez mujeres, me gusta crear comunidad, pero no diez más, ahí estoy yo con vosotras, todas las semanas, con un zoom de dos horas, donde vemos los módulos, y en los que estamos trabajando, donde hablamos, yo le llamo SOS, porque es, bueno, pues donde hablamos de las preguntas, de lo que sugiere, de si os sentís trabados en el momento en que estáis, también, bueno, pues tengo bonus dentro del programa, súper chulos, y son seis semanas, muy, muy dinámicas, con mucho contenido, muy potente, y bueno, para mí es oro digital, esto yo lo he creado de muchos años, de doce años de experiencia, de trabajo, de desarrollo personal, con herramientas muy aplicables, y muy entrenables, que realmente hacen efecto, para esto que trabajo, que es el liderazgo femenino. ¿En las redes sociales dónde te encuentras? En las redes sociales me encontráis en Instagram, en Lidera con Actitud, me encontráis en Facebook, también en Lidera con Actitud, tenéis un podcast en Spotify, que se llama Lidera con Actitud, con Lucía Canabal, me encontráis en LinkedIn, como Lucía Canabal, ahí estoy como Lucía Canabal, pero hablando también, bueno, ahí hablo de varios proyectos, de este proyecto, que es el último, que es Lidera con Actitud, y no sé si, ah, y en YouTube, también en mi canal, Lidera con Actitud, con Lucía Canabal, en todo. ¿Hay manera de perderse tu contenido? No, yo creo que poniendo Lidera con Actitud, vais a, depende del canal, o la plataforma que os guste más, pues eso, las que seáis kinestésicas, más auditivas, pues a lo mejor vais más al podcast, las que seáis más visuales, podéis ir a, al Instagram, y las que seáis visuales y auditivas, al YouTube, o sea, en cualquiera de ellos me encontráis, comparto contenido en todos, el de, son diferentes, el de Instagram, bueno, pues ahí pongo muchas frases, comunico, tal, pero bueno, también lo que es súper importante, si os interesa el programa, y os interesa, y os ha gustado lo que os he compartido, inscribiros en, en mi página web, y ahí vais a recibir mucha información, y desde ahí, os van a, os va a llegar, pues eso, todos los cursos, os va a llegar, todo lo que estamos haciendo, todo el proyecto, y eso, es lo más completo. listo, perfecto, no hay manera de perderse, bueno, querida amiga, esta es Lucía Canaval, mentora de liderazgo femenino, ha sido, pero un mega placer, un gustazo, un gustazo, que, que nos acompañes aquí, yo digo que nos acompañes, porque bueno, porque lógicamente, yo sé, que esta entrevista, va a llegar a muchas personas, que están esperando, que están deseosas, de dar ese paso, que están, con las manos en la cabeza, que están pensando, pero será que lo hago, será que me da vergüenza, será que no me da vergüenza, será que tengo este proyecto, cómo lo gestiono desde adentro, yo sé que muchas mujeres, te lo van a agradecer. Pues Melina, yo feliz, feliz de acompañarlas, feliz de estar en este programa, feliz de conocer, a mí, mi sueño es, que muchas mujeres, vuelvan, que no les brillan los ojos, porque a lo mejor, está en un momento de parálisis, un momento de que no saben, lo que hacer, pues que le vuelvan a brillar, los ojos, yo tengo una frase, con la que me despido siempre, cuando sigáis mis problemas, que es, recuerda, que hoy es un buen día, para brillar, y aplicar lo aprendido, entonces, que se sientan en confianza, de llamarme, de mandarme un email, de que hablemos, pues 10, 15 minutos, para ver dónde están, y lo que quieren trabajar, y desde ahí, feliz de trabajar, y de acompañarlas, en el proceso, en el que se encuentren ahora mismo. Perfecto, bueno, un abrazote, y por supuesto, de más está decirte, que esta entrevista, va a estar siendo difundida, por el canal de YouTube, por el podcast, en el blog, y en las diferentes plataformas, que nos vemos, en una próxima oportunidad, un abrazo. Muchísimas gracias, Melina, muchísimas gracias. Gracias.